El Día Mundial del Medio Ambiente Bueno Tuti, ¿qué estamos haciendo acá Tuti? Bueno amigos, hoy quiero contarles que estamos acá colaborando en el Día Mundial del Medio Ambiente Sabemos que el 5 de junio la Organización de Naciones Unidas declaró Día Mundial del Ambiente o del Medio Ambiente Hoy estamos colaborando con una agrupación de la que somos parte que se llama Casilda Ecológica Que es la agrupación que hemos creado todos los vecinos de Casilda para colaborar con el medio ambiente Y también estamos colaborando con otra agrupación que se llama Corre Eco Que es esta agrupación que enfarda todos estos materiales para poder reciclarlos y sacarlos del medio ambiente y dejen de contaminar En este momento lo que hace Corre Eco acá en la plaza de Casilda Canjea todos estos elementos reciclables por una bolsa de compost Para ponerlos en sus plantitas y que las plantitas crezcan mejor Es un fertilizante natural que bueno, que ya más o menos todos saben cómo se elabora con todo material orgánico Así que los invitamos a que puedan participar de toda esta iniciativa Para colaborar y ayudar a nuestro gran hogar que es la tierra, el hogar de todos Gracias Tuti Hola, buen día Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas María Rosa? Bien, bien Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy acá en Casilda? Bueno, mira, nosotros Como todos los años, bueno, a causa de la pandemia no se hizo Pero todos los 5 de junio, como el Día Mundial del Ambiente Estamos haciendo el plan Canje de Materiales por compost en la plaza Adhiriendo también a la convocatoria que hace el municipio junto a JCI Que son ellos los que levantan todos los electrónicos Buenísimo ¿Y la gente qué tiene que traer hoy acá a la plaza? Bueno, es muy simple, son 20 botellas de plástico Se le da una bolsita de compost Como vos sabrás, nosotros tenemos un pequeño recorrido en el barrio Alberdi Muy austero, pero eficiente Donde fabricamos, levantamos orgánico en 3 veces en la semana Y fabricamos compost Y eso lo usamos para canjearlo por materiales recuperables Buenísimo ¿Y qué más podemos traer aparte de 20 botellas plásticas? Y son 10 botellas de vidrio Si no también 5 kilos de cartón diario de revista O una bolsa con bolsas de supermercado limpias También entran en el canje También te digo que no es necesario que sea tan exacto Pero el tema es colaborar y que la gente se acerque Que cuanto más puede juntar mejor Y sí, por supuesto Buenísimo Así que lo vamos a atender Si traen algo mezclado que no llegan a la cantidad justa Igual se canjea, así que no hay problema Buenísimo ¿Y el que quiera comprar el producto? Porque no tiene a lo mejor material para canjearlo Bueno, nosotros estamos vendiendo bolsitas Además que fraccionamos, muy accesible al precio Y que son muy buenas para lo que vos sabés Que es nutriente para la tierra, para las plantas ¿No es cierto? Buenísimo Es decir que es un nutriente, un fertilizante natural Exactamente También si hay gente que quiere comprar compostaje en más cantidad Digamos, lo podemos preparar en bolsas más grandes De acuerdo a lo que el cliente que necesite Necesite Bueno, dame un teléfono por si alguien quiere contactarse Y bueno, adquirir el compost La característica de acá, el teléfono es 68 28 12 Se pone en contacto, manda un whatsapp Y bueno, con bastante antelación Porque eso lleva un proceso, como vos sabés, de preparado También lo que nosotros canjeamos Y también la gente lo que pide a veces que no sea tamizado Porque por ahí no necesita algo tan fino Pero lo vendemos tamizado o sin tamizar Ah, buenísimo De las dos maneras Sí Bueno, Claudio Así que bueno Y bueno, gracias a vos No, de nada Por la nota, María Rosa Y bueno, como siempre tan comprometida con todo esto Que nos sirve a nosotros también en la difusión Sí, seguro Saludos a todos Gracias a vos Chau, chau Acá estamos en el stand del Coloma Muy bonito quedó Vamos a ordenar un poco Sí, sí, bueno Porque Momento de desayuno Bueno, Laura Yo quería que nos cuentes un poquitito Para compartir en las redes Qué estamos haciendo Cómo, digamos Cómo vamos a desarrollar esta actividad El día de hoy Bueno La idea es Conmemorar Hacer visible Este Día Internacional del Ambiente Que es el 5 de junio Y desde Coloma Se nos ocurrieron Primero hacer que Los chicos de JCI Puedan realizar Su campaña este día Que bueno Eso lo llevamos a Coloma En las reuniones Y ellos dijeron que sí Así que bueno Esa fue la principal atracción De este día De que puedan ellos Llevar adelante la campaña Reades Que es lo que estamos colaborando Y también aprovechar este día Para presentar estos videos Que hace tanto tiempo Que los venimos pensando Y trabajando De concientización Para eliminar Los microbasurales urbanos Bueno Los llevamos adelante Con los chicos De White Balance Con Maxi Azum Y con un montón de gente Muy reconocida de la ciudad Que nos ayudó Y que puso su buena onda Y su tiempo Y su disposición Y también su exposición Porque esto a partir de hoy Va a La intención Es que estén Todas las redes Bueno Los medios de comunicación Y demás Para ayudarnos A concientizar Sobre este problema Que muchas veces No lo tenemos Muy en cuenta De que la basura De los microbasurales urbanos Principalmente se genera A partir de nuestra mala conducta Como ciudadanos Sí, sí, sí Y también Digamos Una de las conclusiones Que veníamos charlando Es que Que quizás falta esto Concientización Sí Concientización Y aparte Nosotros hicimos Encuestas previas En lugares críticos De microbasurales Nos encontrábamos Con vecinos Que se quejaban Y estaban Y estaban muy preocupados Pero que a su vez Alimentaban Estos microbasurales urbanos Como que no entendían Que lo que estaban haciendo Ellos también estaba mal Entonces la idea Es volver a repetir Cómo se debe Cómo se debe dejar la basura De que somos responsables De nuestros residuos En general De que podemos reciclar De que podemos compostar De que podemos hacer Que la ciudad Que la ciudad Se vea más linda O sea Nosotros tenemos Una ciudad Que por sí Siempre llamó la atención Por su belleza Por su prolijidad Y desde hace un tiempo Largo Este flagelo De los microbasurales urbanos Que antes no estaba Esto es un fenómeno Bastante nuevo Dentro de la historia De la ciudad Bueno Hay que revertirlo Cuanto antes Es decir Que el gran problema Es que la basura No va a parar a su lugar Donde tiene que estar En el cesto de cada casa No se dispone En el lugar En el lugar correcto Porque lo que vemos Es en los microbasurales Que están las bolsitas De residuos domiciliarios Pero están tiradas ahí Exacto Hay que recordar Primero Que el residuo domiciliario Se saca Bien cerca del horario De cuando pasa El recolector de residuos Por nuestra casa La gran mayoría De la ciudad Tiene una cobertura De seis días Otros tenemos En nuestro domicilio Que solamente pasa Tres días Como es mi caso Que para mí Es más que suficiente Pero bueno Más allá de eso Sacarlo en el horario Más cercano A que pasa el recolector Ubicados en un cesto En altura Evitando que animales O por ejemplo Si llega a haber Una tormenta O lluvia O lo que fuera Haga que Esta bolsa Vuele O se rompa O lo que fuera Ese es el residuo domiciliario En el que Nosotros también Aconsejamos El tema De previamente Hacer el compostaje En casa Que es algo muy sencillo Hacer y que nos beneficia Y que nos beneficia tanto Y de separar Todo aquello Que se pueda traer A las campanas Y a los bolsones De Corre Eco Que están diseminados Por toda la ciudad Pero bueno Lo que no va En ninguno De estos De estos lugares Nosotros sacamos De nuestros jardín Pequeños bultos Que tengamos en casa Que no se puedan disponer En el cesto Con Zapem Los dejamos En nuestra vereda Pero tienen que estar Perfectamente Contenidos Amarrados Embolsados Para que después Pase el recolector Que este servicio Lo brinda directamente La Municipalidad De Casilda Una vez por semana Ahí es donde Comienza El problema Con los microbasurales Porque las personas Que ven depositada De algún modo Este tipo de basura En la vereda Ahí es donde Empieza a dejar Todo tipo de residuos Claro, y que no es así Cada cosa en su lugar Cada basura en su lugar Y en las condiciones Adecuadas Claro Claro Hay que separar bien Bueno, hoy estamos Para eso Hoy estamos Para concientizar Sí, estamos en ese etapa Gracias, Laura No, por favor Gracias a vos, María No, voy a abrir Hasta luego Con la amiga Entonces Yo no sé cómo son Bueno, vamos A ver qué están haciendo Los chicos De JCI Están en plena actividad En el Día Mundial Del Medio Ambiente A ver si alguien Nos puede contar Qué están haciendo Bueno, vamos a hablar Con Pariña Que bueno Representa acá El rubro femenino Sí En el Día Mundial Del Medio Ambiente Porque siempre somos menos Las mujeres Acá, por ejemplo Hay tres En este stand Bueno, Ibarinha Es una de las más chiquititas ¿Qué estamos haciendo, Ibarinha? ¿Dónde estamos Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos en la Plaza de los Mástiles De Casilda Haciendo una campaña De recolección de raes De residuos De aparatos eléctricos Y electrónicos Lo que estamos haciendo Es recibir todos los raes De los vecinos de Casilda Y los pueblos vecinos Que tengan aparatos Que estén en desuso Que estén rotos O que ya no tengan Intención de arreglarlo Entonces los recibimos Para enviarlos A una empresa Que se encarga De reciclarlos Y otra parte Lo que son TIC O sea, computadoras Monitores Mouse Los enviamos A una fundación Que se llama Fundación Equidad Para que ellos También puedan reparar Todo lo que Pueda seguir Teniendo vida útil Y se los da a gente Que necesite esos equipos Para que los puedan utilizar Buenísimo Es decir que Tiene una doble Función social Exacto Digamos Tiene una función ambiental Que es sacarlos Del circuito Para que no contaminen Y después Tiene una función social Que es muy buena También Pensando siempre En el prójimo Y en los niños Que por ahí Quieren tener una compu O lo que sea Para poder estar conectados Sí Que bueno Bueno Barinha Bueno Y hasta que hora Van a estar en Casilda Hoy en esta plaza Cinco y medio Hasta las 17.30 Los vecinos van a poder venir Y bueno ¿Cuándo se va a volver A repetir esto? ¿Se sabe? Todavía no hay una fecha segura Pero en un par de meses La idea es volver a hacer Una nueva campaña Bueno Y vamos a estar invitando A todos A todo Casilda Y a toda la zona ¿Es cierto? Sí Bueno Gracias Barinha A vos Acá está Jorge colaborando Falta todavía para llenarlo Falta El año pasado También A pesar de que Se hace Hasta ahora se viene haciendo Año a año Se llena Se llenan un montón De veces el camión ¿No? Sí Y aparte digamos De todo lo que De lo que tira en la calle O sea Imaginate Todos los desperdicios que hay Sí Que si no estaría Este proyecto Que es buenísimo Sí Sería digamos Todo un desastre Claro Termina contaminando Exactamente Sí La verdad que es muy Muy bueno el proyecto Que se está haciendo De RAISE Y bueno Acá estamos colaborando Qué bueno Y allá Llegaron hasta cuando ¿Un cuarto de camión? Sí No Te va a falta Falta pero Ojo que no hay que Para mí se va a llenar Sí El año pasado sucedió lo mismo ¿Se llenó el año pasado? Se llenó Sí Ajá La verdad que se llenó Bueno A tener paciencia Gracias Gracias Hola Buen día Muy bien Muy bien Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que vengan tan felices A colaborar Con el medio ambiente Sí Había que en casa Vieron que la satisfacción que produce colaborar con el medio ambiente, con nuestro hogar que se está muriendo, que es la tierra Te produce una felicidad enorme, ¿no es cierto mi amor? Y sobre todo para que ellos, porque ellos se van a aprender y porque es lo que les vamos a dejar Aplastan todas las botellas, las compactan y las llevan por otro lado que le da otra utilidad Sí, se hacen fardos con las botellas plásticas, después también se hacen con las latitas de cerveza, latitas de aluminio ¿También se recibía? No, no, en este momento no Ah, porque teníamos también la próxima vez lo vamos a difundir para que puedan traer Sí, porque lo teníamos Así que se hacen fardos con las latitas, con el cartón, con el diario Ah, qué bueno, ¿viste? A cambio de alimento para las plantitas Para las plantitas, eso, y no se ensucian Sí, y se colabora con el medio ambiente Medio ambiente, sí, seguro Bueno, gracias Muchas gracias Gracias, gracias España para eliminar los microbasurales urbanos Un microbasural se forma por la mezcla de residuos domiciliarios voluminosos y peligrosos Depositados en veredas, en terrenos baldíos y cualquier otro sitio incorrecto En nuestra localidad hay más de 240 Y entre otros inconvenientes, producen emisiones tóxicas que también afectan el aire que respiramos Generan olores desagradables y aumentan el riesgo de accidentes e inundaciones Todos debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad para que la ciudad se conserve limpia Para lograrlo, sacá tus residuos en bolsas y colócalos en cestos en altura Sepáralo reciclable y llévalo a campanas anaranjadas y bolsones que están en distintos puntos de nuestra ciudad Recordá que un ambiente limpio es un ambiente saludable Mejorar el ambiente en el que vivimos es una responsabilidad de todos Hola, esto que ves acá es un microbasural Ayudanos a erradicar Que hay muchos en toda la ciudad Se forma por la acumulación de residuos que se tiran en lugares no permitidos Como terrenos, baldíos, zanjas o esquinas Y en horario